que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo vamos a traerle ahora vamos a hacerle una ustedes saben cómo estamos empezando el tiempo y están volando heavy ya vamos vamos a comenzar a hacerla vamos a hacer una estrella clásica una estrella de mario no viena bien dale para acá díganme para que yo va a quedar ahí para que yo va a quedar el medio está gordo pero es para poner un solo acá que no le hacen de mucha aquí lo hacen de un solo pendones nada más estamos encontrando funda de un solo color gente tanto brega como en conseguir funda lo plástico la bolsa como ustedes le dicen plástico bolsa funda está difícil de conseguir nada más hallamos azules transparente negra no roja brega amarilla no hallamos todavía no hemos visto la primera amarilla dejen su like comenten los vídeos no lo olviden gente suscríbanse yo empiezo por ahí a darle vuelta al hilo para que la chichigua se me quede derecha gente para poder hacer derecha sin que te dobla y ahí está controlada ven y ahí está derecha ven y está ya tengo nítida gente suscríbanse en la campanita los niños díganme mi gente ustedes tanto que va preguntando por batata pero lo que pasa que batata está con su mamá batata ya no vive con su papá batata se mudó él va a venir pero todavía hay que esperar que la mamá ustedes saben lo traigo con el plástico para que ustedes vean la bolsa no más conseguimos esta es la única que hemos comprado no vaya a más todavía ven que está no necesito es la única que no están vendiendo me compramos las cosas se hace la chichigua porque aquí hay un lado que venden toda lo que uno necesita para ser una chichigua nosotros lo compramos el mismo me lo compra todo el mundo por eso que mayormente casi se pare tienen casi lo mismo casi todas las chivas porque no han traído todavía cosas no tienen lo mismo vamos a ver si esta le da gente claro allá mismo ya me dijimos está bien ahí ya tengo una letra se va a poder hacer no pero una estrella clásica que vamos a hacer no necesitamos bueno gente tratamos forrando para hacer el diseño la estrella una estrella clásica si una estrella ahí para que la quieran la jía de una vez vamos a ver si nos van a querer mandar una de una vez ahorita cuando la encampanemos la tardecita apretadita mi gente nítida ahora vamos a hacerle la forma para hacerla bien yo la hago como sea gente yo la hago sin hilo sin hilo pero yo le voy a hacer la forma con el hilo ustedes ven así sale bien también pero yo la hago normal hasta sin hilo para que ustedes lo que no saben todavía como hacerla aprendan tienen que marcar la letra ya con el hilo ven ustedes saben como es mayormente la marcan ahí esta marca ya gente miren una estrella una gente que me ayuda aquí agárrame la funda ahí para yo recordarla hacerle oh está bien está bien vamos a hacerle primero el diseño gente el diseño vamos a hacerle estrella como una estrella clásica ven porque yo le dejo el hilo ustedes saben ya porque yo le dejo el hilo si yo quiero que ella me dé el hilo dejen su lado y no lo olviden gente una estrella clásica y una estrella de mario la vamos a hacer una estrella cual? una estrella bacana porque no la quieran la ría de una vez no se yo te entendí ahora miren gente lo que yo le voy a hacer fíjense bien para que la puedan hacer hay que recortarla hay que recortarla hay que recortarla hay que recortarla de toda la mañana si si esta es la gente que sale una estrella clásica gente hay que hacerle eso hay que quitarle las aletas azules no pueden ser azules las aletas no pueden ser azules las aletas van a hacer transparentes claro transparentes pero primero estamos arreglando para después darle hay que recortarla para que de bien gente bueno gente ya miren como va quedando esto aquí ahora tenemos que quitárselo poquito recortarle un poquito el paso después le ponemos hilo hasta donde podamos para que no la vayan a dañar cortamos seguimos recortando perfeccionando un poquito más los cortes que tan bellaco bellaco ahora le vamos a poner hilo gente aquí para que ustedes vean como vaya quedando y después pasenme la punta normal y lo ven tienen que dejar para que quede bien para que no quede ningún bordecito por fuera ni nada le dan hilo para que quede nítido no lo olviden suscribirse gente deja su like déjanos saber que otro diseño ustedes quieren que uno le haga para que vayan aprendiendo más diseño nuevo diseño viejo todo lo que ustedes quieran este año vinimos con mucho contenido nuevo ven ahora te ha recortado ahora lo que hay que quitarle los hilos cortamos los hilos ok no lo olviden no lo olviden gente, ahora la vamos a poner la transparente, ya ustedes saben vamos a proceder a forrarla, como pueden ver yo les dije que es una estrella clásica, no una estrella no hay nada bien, que vamos a hacer, dame la punta el lino eso va a quedar heavy gente, ustedes verán yo siempre empiezo por el medio a forrarla, porque así me sale más fácil apretarla, como les digo, o sea, se quede más nítida ponte para ahí loco, tú me tienes muy incómodo con el lino mira este, ganí, pero ya está bien, ya ya terminé hay uno que me agarre aquí, la letra ahí, entonces ahí mismo se puede quedar ábrela se mueve la de esta gente para que quede nítida ya, y faltan todavía los rizos porque hay que poner unos rizos en los lados una estrella clásica que estamos haciendo, compras agárrala ahí ahora vamos a ver vamos a ver bueno gente, miren como va quedando así va quedando plantito, ustedes saben bueno gente, ahora le vamos a poner los rizos porque le dije que es una estrella clásica que estamos haciendo ya yo lo lo sacamos los rizos para ponerse los cortizos que ponerlo nítido, gente, para que esté nítida, en verdad, en verdad te desabes en el otro se parece que se va a ver en el aire, gente se sabe, bonita en el aire se va a ver choc dejen su like, no lo olviden, gente comentenlo en los videos vamos a ver qué es lo que es con esto ahorita, morocho, para cuando tú vayas a la jía con ella a ver qué es lo que te dice que tú le des de una, de una, cualquiera ayer te llevaste ocho ocho y dos que quemamos bueno gente, miren cómo va quedando esa planta miren, así va quedando ella, gente la plantita dejen su like, comentenlo en los videos suscríbanse una estrella clásica, esa la que vamos a encampar ahorita ustedes saben, activo, gente suscríbanse, no lo olviden la campanita entonces era lo de inmediato